El hobby de Jim es mantenerse joven. Por eso para su auto usa Armor All en el tablero, asientos y llantas. El hule y el vinil envejecen y se quiebran. Armor All limpia, penetra y lo rejuvenece. Su auto no envejece. La gente dice lo mismo de mí. Sí, existe la fuente de la juventud, Armor All. ¡Compruébelo! ¿Cuál es su nombre? Lázaro. Lázaro es mía. El niño joven, Salina. Lázaro. Los desgarres musculares se sienten así. ¡Ah, Lonol! Los golpes se sienten así. ¡Ah, Lonol! Su eficaz fórmula antiinflamatoria y analgésica calma, desinflama y alivia. ¡Ah! Lonol, tenerlo cerca es un alivio. Estoy en mi cuarto, porque ahí hablo con la Virgen. Lucila Mariscal, Emma Parga, Juan Carlos Rodríguez, Lucina Ruiz, Hugo Santos y la conciencia especial de Arturo Mariscal continúan en la comedia más polémica y divinamente sensacional. No te hagas que la Virgen te habla. De jueves a domingo, en su teatro consentido, Nena Delgado. ¡Consulte la cartelera! Una producción de Roberto Garza Leal. En todo momento, estés donde estés, te apoyamos con múltiples servicios. Telcel es la única compañía con cobertura nacional propia, lo que nos permite atenderte en cualquier ciudad del país para que sigas disfrutando lo mejor en comunicación personal. Está clarísimo. ¿Cómo? No te preocupes, hijita, nos vemos el domingo. Telcel, compromiso total en comunicación personal. Aún es tiempo de comprarse un auto del año. En Volkswagen seguimos poniendo todos los detalles al Sedan 96 para que usted todavía pueda alcanzar el suyo, pero a un precio aún más bajo. Lléveselo hoy mismo y aproveche un superprecio al pagar de contado o solicite los atractivos planes de financiamiento a seis meses sin intereses, con 30% de enganche. A ocho meses sin intereses, con 50% de enganche. Y a doce meses, con un mínimo enganche. Venga ya por su Sedan Clásico. Deportivo y Familiar del Canal 12 te esperan con lo mejor de la NFL. Glade diseñó un aromatizante para tu auto. Nuevo Glade Clip-Ons. Colócalo y disfruta sus agradables aromas que refrescan tu auto. Moderno, discreto y con repuesto. La manera más moderna de aromatizar tu auto. Nuevo Glade Clip-Ons. Los canales que están apareciendo en su televisor en este momento son los mejores canales que están disponibles en los satélites para Latinoamérica. Desde hace años, Cablevisión ha estado llevando los mejores canales hasta su hogar con la mayor calidad de imagen y sonido. Porque en Cablevisión hemos desarrollado una tecnología inteligente para que usted la disfrute. Sin aparatos complicados. Antes de gastar miles de pesos en un sistema que le ofrecerá básicamente estos mismos canales, compare. Cablevisión. Alta tecnología al alcance de todos. Disfruta lo mejor de la fruta con Jugos del Valle. Jugos del Valle. Fruta fresca hecha a jugo. ¡Ay, por cierto! Hoy me ponen mi teléfono de larga distancia. Venimos a ponerle su línea. Usted no tendrá que pasar por esto. Ahora que se abre la competencia en servicios de larga distancia. No habrá reinstalación de aparatos telefónicos. Y no pagará nada por el cambio de compañía. Pronto podré elegir a AT&T como su compañía de larga distancia nacional e internacional. Y por supuesto, disfrutará de mejores servicios. Y pagará menos de lo que paga hoy. Llame a AT&T, donde atenderemos sus preguntas. Usted elige. Nosotros le informamos. AT&T. Para sentirse cerca. ¿Me conoces? Soy la Cartilla Nacional de Vacunación. Amiga oficial de tu salud. Me entregan en hospitales, centros de salud y en el registro civil. Conmigo puedes hacer trámites para entrar a la escuela. Me unesé todos tus datos y llevo el control de tus vacunas. También recomiendo que te deba empezar y medir con frecuencia para asegurarme que estás creciendo sano y fuerte. Llévame siempre que vayas a consulta y en las semanas nacionales de salud. Y por favor, como cuates, cuídame. Consejo Nacional de Vacunación.